El Ministerio Público informó que conocerán este sábado la medida de coerción y solicitarán al menos 12 meses de prisión preventiva para poder elaborar todo el expediente que se presentará en contra de Alexis Villalona, acusado de agresión física a una mujer en Baní. En todo el proceso investigativo que hemos llevado a cabo en conjunto con la Policía Nacional y del Ministerio Público, se pudo identificar a varias personas que le estaban dando ayuda para ocultar a este sujeto, que también estamos contemplando presentarles cargos por complicidades y ocultamiento de este individuo, así lo indicó un fiscal de la provincia Peravia a cargo de la investigación. El abogado de Alexis Villalona, el abogado de Cortes de los Santos, que ofreció algunas declaraciones previos a llegar el jefe de la Policía Nacional, que no se supone que está siendo interrogado de manera irregular, puesto que supuestamente se ha hecho sin su abogado. director, después de 14 días, se apareció, ya ustedes. Permítame saludarle primero a todos, porque son hombres y mujeres que hemos trabajado justo aquí en Baní. Pero simplemente después del saludo que les he dado, vine a darle el orden cumplido al país y a la provincia de Veracruz, nosotros como policía nos vamos a circuncribir siempre a perseguir y a apresar y a entregar a la justicia cualquier ciudadano irrespetuoso de las leyes, nosotros como funcionarios públicos no podemos dar informaciones a priori, vamos a seguir trabajando para mantener la protección a los niños, a los ancianos, a las damas y al público en sentido general de buena voluntad, respetuoso de las leyes y vamos a perseguir siempre a los ciudadanos irrespetuosos de la ley, desaprensivos que violan y maltratan a una sociedad buena, así que les agradezco muchísimo que estén con nosotros acá, ya será la misión del Ministerio Público y la Justicia, así que muchísimas gracias y orden cumplida. Los cargos que presentará el Ministerio Público, señor fiscal. Sí, sí, muchas gracias. Primero, darle las gracias a todos ustedes por la cobertura que le han venido dando a este caso. Queremos aclarar que el Ministerio Público y la Policía Nacional estuvieron constantemente trabajando, una ardua labor desde el día uno hasta el día de hoy, que gracias a Dios ya tenemos detenido al imputado, el señor Villalona. Los cargos que le va a presentar el Ministerio Público ya se está preparando la medida de cohesión y está siendo depositada para en el día de mañana conocerle medidas de cohesión por violación al artículo 309 del Código Penal Dominicano y al artículo 309-1. Esto quiere decir que le estaremos presentando cargos por golpes y heridas y por violencia hacia la mujer. ¿Cuánto están solicitando? ¿Cuánto? Vamos a pedir 12 meses de prisión preventiva, mientras tanto. Como todos ustedes saben, todavía la investigación continúa. De hecho, es bueno avanzar que en todo el proceso investigativo que hemos llevado a cabo conjuntamente con un gran equipo de la Policía y del Ministerio Público, se pudo identificar varias personas que estaban dándole ayuda para ocultar a este sujeto, que también estamos contemplando presentarles cargos por complicidad y ocultamiento de este individuo. ¿Familiares? ¿El Código Penal protege legalmente a parientes que resguarden a familiares que estén siendo buscados? ¿Es legal eso posible? Bueno, en este caso, hay familiares y personas que no familiares también, y nosotros vamos a contemplar la posibilidad de someter a quien la ley nos permita que nosotros podamos someter en este caso. Muchas gracias, doctor. Doctor, a través del abogado, Alexia ha sido sometido a la justicia, tiene cargo previo por la justicia, Alexia. ¿Han investigado eso? Nosotros estamos enfocados en el caso que nos consiente. Nosotros les pedimos que tengan paciencia. Todavía la investigación continúa y la Policía Nacional y el Ministerio Público se mantienen unidos en aras de mantener la paz pública y la paz social. Magistrado, en el video. Villalón, en el video. ¿Van a someter a la justicia? Es que ella es una víctima también. La persona que acompañaba a Alexia, incluso, tenemos la evidencia de que está embarazada y ustedes vieron que incluso trató de intervenir para que no agrediera a la víctima Santa Arias. Y ustedes vieron cuál fue la reacción. Magistrado, ¿se determinó la calidad del arma con que andaba este señor que se vio en el video? ¿Ya la incautaron? Por ahora no tenemos más respuestas con respecto a eso. Yo les pido que tengan paciencia, por favor, porque... Y denle seguimiento a la medida de coerción que vamos a estar presentando mañana. Muchas gracias, doctor. El Ministerio Público ampliará las investigaciones en torno al caso y se prepara para presentar solicitud de medida de coerción contra el imputado. Y adelantó que la tipificación de los delitos cometidos por Villalona incluyen los artículos 309 y 309-1 del Código Penal Dominicano. El 309 establece que el que voluntariamente infiere heridas, diere golpes, cometiere actos de violencia o vías de hecho, si de ellos resultare al agraviado, una enfermedad o imposibilidad de dedicarse al trabajo durante más de 20 días, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 500 a 5 mil pesos. Podrá además condenársele a la privación de los derechos mencionados en el artículo 42 durante un año a lo menos y 5 a lo más. Y cuando las violencias arriba expresadas hayan producido mutilación, amputación o privación del uso de un miembro, pérdida de la vista de un ojo u otras discapacidades, se impondrá al culpable la pena de reclusión. Y si las heridas o los golpes inferidos voluntariamente han ocasionado la muerte del agraviado, la pena será de reclusión aun cuando la intención del agresor no haya sido causa de la muerte de aquel. En tanto que el 309-1 señala que el que constituye violencia contra la mujer, toda acción o conducta pública o privada en razón de su género, que causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, mediante el empleo de fuerza física o violencia psicológica, verbal, intimidación o persecución. La Policía Nacional informó este viernes que ya capturó al prófugo Alexis Villalón, a quien fue detenido en la comunidad del Fundó, en el municipio de Baní, y Villalón estuvo prófugo de la justicia por 14 días tras agredir brutalmente a una mujer en Baní, hasta dejarla tirada en el pavimento el pasado 1 de enero. El organismo del orden desplegó un amplio operativo para su búsqueda en el que intervino cabañas, moteles de la zona sur del país, y otros puntos donde tenían reportes de que Alexis Villalón podría haberse refugiado, y la información la dio a conocer la Policía Nacional en sus cuentas de redes sociales. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras les invito a que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.